Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otra vez y vamos a hablar sobre las neumonías que como sabéis es una de las principales patologías de la medicina tanto de los servicios de urgencias como de prácticamente cualquier especialidad porque todos podemos tener una neumonía y prácticamente todos tendremos una neumonía en nuestra vida como siempre vamos a responder a las cinco preguntas y vamos a intentar que quede claro en qué consisten los conceptos básicos y cómo tratarlas, ¿de acuerdo? entonces vamos ya con la pizarra, como siempre la primera de nuestras preguntas es ¿qué es una neumonía? ¿de acuerdo? pues una neumonía es una inflamación de los pulmones que está causada por una infección, es decir, por un bicho para que quede bastante clarito, ¿no? entonces un bicho inflama los pulmones y eso es la neumonía, además tenemos que tener claro que es una de las principales causas de ingreso hospitalario y de mortalidad, por eso es muy importante conocerlas, sobre todo en gente mayor una neumonía pues es más grave que en una persona joven y muchas veces si hay unos criterios de riesgo de los que hablaremos más adelante hay que ingresar en un hospital para dar un tratamiento más potente también cositas en gente joven suelen ser más víricas y en personas un poco más mayores bacterianas como datitos, ¿vale? entonces ¿qué es una neumonía? inflamación de un pulmón o de ambos por una infección también dentro de qué tipo de bicho sea el que la causa va a inflamarse una zona del pulmón, va a inflamarse otra, etc. segunda de las preguntas, ¿cuál es la causa? ¿cuál es la causa? pues como hemos dicho va a ser un bicho y este bicho puede ser un virus o una bacteria sobre todo, ¿de acuerdo? dentro de los virus pues puede estar el virus de la gripe, etc. pero yo quiero que nos quedemos sobre todo con las bacterias siendo una de las más frecuentes el streptococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ pueden causarla como las pseudomonas de acuerdo que de hecho las infecciones por pseudomonas suelen requerir tratamientos antibióticos más potentes porque son bichos bacterias más agresivas y que son más resistentes también quiero luego que nos quedemos con los haemófilus etcétera pero yo diría que tenemos que conocer sobre todo haemófilus el estreptococo y que porque se origina neumonía no es decir vale tenemos una infección por un bicho pero porque se produce esa infección porque la vía aérea está expuesta a muchísimos patógenos porque en el aire hay patógenos y los estamos respirando continuamente y también a veces hacemos aspiraciones de saliva y estamos metiendo patógenos de la vía digestiva entonces por qué ocurre esto pues por ejemplo porque tengamos disminución de los mecanismos de defensa esto que es pues que estemos inmunodeprimidos porque estemos tomando a lo mejor corticoides porque tengamos una neoplasia etcétera fármacos por si estamos tomando corticoides disminuir los mecanismos de defensa porque tengamos aspiraciones masivas de gérmenes por ejemplo en personas mayores es bastante frecuente que si tienen bajo nivel de conciencia si están comiendo que a veces aspiren la comida o incluso que con su propia saliva con el reflujo aspiren entonces estamos aspirando muchas bacterias que nuestros pulmones no saben manejar y también pues porque haya una diseminación hematógena es decir tenemos unas bacterias en la sangre a través de la sangre llega a los pulmones y los pulmones no se pueden defender dos quiero que entendamos que tiene que haber un origen un virus una bacteria etcétera y que tienen que consistir pues eso que haya disminuido los mecanismos de defensa u otras cosas y también una cosita que tenemos que declarar el diagnóstico no siempre se consigue es decir podemos decir que un paciente tiene una neumonía como veremos más adelante pues porque tiene una consolidación tiene toda la clínica de una neumonía pero nunca vamos a saber cuál era el origen bueno pues a veces se tratan simplemente con antibiótico empírico y ya está de acuerdo pero que tengamos claro que es una neumonía y que dentro de las causas pues que tienen que consistir que haya unos factores predisponentes y un bicho bien tercera pregunta la clínica cómo se va a manifestar piensa en un familiar tuyo o en ti mismo si has tenido una neumonía que son las cosas que te van a venir pues te va a venir con disnea es decir dificultad para respirar todos que las bacterianas suele ser con espectoración amarillenta purulenta todos con espectoración vamos a estar aquí cárdicos porque estamos teniendo esa infección probablemente taquibneicos es decir vamos a respirar muchas veces por minuto más de 12 más de 12 respiraciones por minuto podemos tener también malestar general algunas infecciones pues a lo mejor producen que baje el sodio y por lo tanto estamos onubilados con esta me refiero por ejemplo a la onubilados no sé qué estoy escribiendo a la gionela de acuerdo entonces disnea tos con espectoración taquicardia taquimnea y fiebre con esto ya tendríamos una clínica muy sugestiva de que tenemos una neumonía de acuerdo entonces esta sería un poquito la clínica que nos vamos a encontrar y dentro del diagnóstico que esto es uno de los apartados más importantes tenemos la historia clínica con la clínica pues mire llevo tres días que empecé con más tos empecé con febrícula y me cuesta un poquito respirar ves que está taquicárdico y taquimneico sospechas ya una neumonía en la radiografía de tórax puedes ver a lo mejor una consolidación o infiltrados es decir una zona que veas que tiene algo ahí hay infiltrados una infección vale pues ahí ya tendrías una alta sospecha de que tienes una neumonía pero aquí hay una cosa las neumonías es muy importante dividirlas en dos grupos el primer grupo es el de neumonía adquirida en la comunidad aquí la verdad es que escrito un poquito mal la en neumonía adquirida en la comunidad de acuerdo y el otro sería las hospitalarias o las nosocomiales de acuerdo cuál es la diferencia esta es más leve no no es que nos guste tenerla pero de a detenerla que sea esta y esta sería la más grave de acuerdo porque pues básicamente porque las adquiridas en la comunidad los gérmenes los bichos van a ser habitualmente más sensibles a los antibióticos y menos agresivos y en las hospitalarias como han estado sometidas a muchos antibióticos etcétera son bacterias que se vuelven resistentes entonces va a ser difícil eliminarlas y qué pasa dentro de las neumonías asociadas a la comunidad pues como hemos dicho estaría el estricto coco es la el amófilus gérmenes atípicos de acuerdo como el micro micoplasma etcétera y lo que tenemos que hacer es estratificar las para ver el riesgo y esto cómo se hace con escalas por ejemplo tenemos la escala curve 65 de acuerdo que mire eso mira por ejemplo la confusión la urea la respiración la sangre y la edad no entonces en función de los puntos que tengas pues vas a tener riesgo alto riesgo bajo y eso luego lo vamos a ver en el tratamiento porque va a implicar que puedas recibir tratamiento ambulatorio o que te tengas que quedar en el hospital ingresado para recibir tratamiento endovenoso mejor monitorización etcétera cuando se considera que una neumonía es hospitalaria porque la adquirida la comunidad es la que puedo desarrollar aunque yo trabajo en el hospital pero podemos desarrollar pues cualquier persona de la calle no la hospitalaria pues cuando ocurre pasadas ya 48 horas desde el ingreso o cuando han pasado menos de siete días desde el alta del hospital vale estas son las hospitalarias y dentro de las hospitalarias yo quiero que nos quedemos sobre todo con la pseudomona porque la pseudomona es un bicho que es muy agresivo muy resistente y dentro de las neumonías hospitalarias una de las más importantes y yo creo que un poquito con esto ya tenemos bastante claro pues dentro del diagnóstico historia clínica radiografía y entender que es adquirida la comunidad o si es nosocomial y pasamos a la última parte que es el tratamiento que es una cosa que muchas veces nos cuesta vale voy a dividirlo en neumonía adquirida la comunidad leve y grave o moderadamente grave y las hospitalarias entonces dentro de la leve va a ser un tratamiento ambulatorio habitualmente es decir se puede ser en casa y la grave hospitalario entonces que podemos dar por ejemplo en una neumonía adquirida la comunidad leve pues podemos dar amoxicilina clavulánico podemos dar quinolonas respiratorias levofloxacino que es una quinolona de tercera generación de acuerdo que tiene espectro frente a bacterias que sean respiratorias estas serían varias de las alternativas hay que ver también si es alérgico o no vale eso es muy importante y dentro de las hospitalarias una de las combinaciones que más se utiliza es la ceftriaxona que es una cefalosporina de tercera generación ceftriaxona que es de tercera y uve más la citromicina la citromicina hoy en día hay muchas bacterias que son resistentes pero a mayores al ser un macrólido tiene cierto efecto antiinflamatorio entonces también tiene esa doble parte entonces anti inflamatorio de acuerdo hay muchísimas más opciones pero quiero que nos quedemos sobre todo con estas y que entendamos que esto sería pues o vía oral y sería ambulatorio y esto al ser intravenoso pues vía hospitalaria las neumonías hospitalarias tenemos que cubrir sí o sí las pseudomonas aquí en las adquiridas a la comunidad si hay por ejemplo algún factor de riesgo como neutropenia también habría que cubrir pseudomonas pero ya es meternos en mucha profundidad yo quiero que entendamos lo básico entonces dentro de los hospitalarios como hay que cubrir pseudomonas pues tenemos que utilizar antibióticos más potentes no nos sirve un simple amo ciclabulánico entonces podemos utilizar piperacilina tazobactam piperacilina tazobactam que es el tazocel ¿vale? piperacilina con PD que sirve para pseudomonas hay otros antibióticos como los carvapenems que también son muy potentes y que se pueden utilizar e incluso el levofloxacino también cubre ciertos tipos de pseudomonas entonces dentro de las hospitalarias hay que cubrir gérmenes más potentes y estos son algunos de los antibióticos que se pueden utilizar luego evidentemente hay muchísimas pautas no las voy a explicar todas porque ni yo mismo me las sé pero quiero que nos quedemos con estas cositas básicas ¿de acuerdo? y a mayores hay criterios que nos pueden orientar a que se trate de un bicho o de otro por ejemplo voy a abrir aquí otra pestaña un segundito que cosas que se me ocurran esto la verdad no lo tenía planificado dentro del vídeo pero me parece interesante porque nos va a ayudar a la hora de pensar entonces si tenemos si nos cuentan que es un paciente que convive con aves podemos pensar que tenga una citacosis si tacosis ¿vale? que es una infección que es muy típica de gente que está con aves por ejemplo si pensamos que es un paciente que tiene una hiponatremia en la analítica pues una legionela si es una infección que afecta sobre todo a campos pulmonares superiores o sea, campos superiores y que a lo mejor cabita pues igual tenemos que pensar en una tuberculosis ¿de acuerdo? entonces cada tipo de dato clínico que nos dé el paciente por eso hay que saber qué cosas preguntar ¿no? si tiene animales ver la analítica ver a qué parte del pulmón afecta nos va a orientar a cuál es la causa cuál es el germen porque claro hemos dicho que tratábamos con ceftriaxona y acitromicina pero no vas a tratar una tuberculosis con ceftriaxona y acitromicina ¿de acuerdo? tienes que tratarla pues con las terapias estas de isoneacida, rifampicina, etc. ¿no? pues eso es muy importante también saber cuál es el germen para tratarlo correctamente ¿qué pasa? lo más frecuente el estreptococo neumonía y yo creo que con esto podemos entender lo básico de las neumonías saber hacer un correcto manejo de ellas en urgencias y en preguntas del mil entonces vamos a poner aquí un corazoncito de que estamos contentos porque lo hemos aprendido recordad suscribiros y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?